Soy cantor chamamesero sencillo y sin estridencia, rincón de luna mi suelo y una guitarra mi herencia. El gusto de andar caminos y el afán de la elocuencia, de lejos vienen conmigo por tradición y vivencias. Soy cantor chamamesero y lo que mi canto expresa es el sentir de mi pueblo, por eso es grito sentencia, es ritmo para que baile, alegre la concurrencia, oración que se alza humilde y a veces firme advertencia. El vuelo libre de una calandria, que abre sus alas al cielo azul, el canto arisco de las cordionas y un cadencioso maracapú, es el paisaje que llevo adentro, es mi riqueza de Ponyajú, raíz profunda de mi contento, pejenducero tapendú. Soy cantor y con mi pueblo aprendí que el sentimiento tiene su lugar y voz, de expresarse y es por eso, que me emociona el silencio, de los hondos musiqueros, y abro el pecho cuando altivo, y ergue su figura el mencho. Sencillo y sabio mi viejo pueblo, buscando el alba viene de lejos, se sabe el mismo, se siente dueño, de su esperanza, de sus recuerdos, de la certeza que llevo adentro, es mi riqueza de Ponyajú, raíz profunda de mi contento, pejenducero tapendú. Raíz profunda de mi contento, pejenducero tapendú.